para comentarnos, pues, lo que está pasando ahí con relación a este tema en el municipio de León. Alfonsina, buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernando. Sí, como bien comentas, la Contraloría Municipal informó el expediente que expone, pues, el supuesto conflicto de intereses de Pedro González, del Consejo Directivo de Zapal, en este expediente, que ya turnó al Tribunal de Justicia Administrativa, se reserva por cinco años. Pues, esto implica que, a pesar de que el Tribunal de Justicia Administrativa pueda determinar si hay una sanción o el periodo de la sanción o la invalidación que puede haber hacia este ciudadano consejero, no se podría conocer como lo que la propia Contraloría revisó y observó. ¿Algún tipo de argumentación para justificarlo, Alfonsina, o nada más se tomó la decisión y ya? No, habría que recordar que hay un acuerdo del ayuntamiento que prácticamente lo hacen todos los municipios. Bueno, lo han hecho todas las administraciones, que es reservarse cierta información que, pues, según ellos, es privada o que puede poner en riesgo, según los términos de la ley en materia de transparencia, pues, la seguridad o un proceso judicial. Pero en este caso, pues, la Contraloría, que es el órgano, ya concluyó el expediente y, pues, decide reservarlo esta petición del propio Contralor. Entonces, esto sí es algo que, pues, que debería explicar en su momento, el día de hoy, que no había una postura, pero algunos regidores ya opinaron al respecto, donde consideran que, de alguna forma, este actuar... La propia regidora Norma Patricia López Oñiga comentó hace unos minutos en entrevista que parecería que esta forma de reservarlo y turnar el caso del Tribunal de Justicia Administrativa es una forma como de proteger a Pedro González de este caso de conflicto de interés. Muy bien, Alfonsina. Y, bueno, y el alcalde dice que no pasa nada, que es un error, una falta de concentración, algo así entendido, de Pedro González, ¿no? El Contralor se limita a dar más especificaciones del expediente y lo reserva. Sin embargo, el alcalde sí exonera a Pedro González y expone que es este acto de meter obra hidráulica en 12 hectáreas a través de un predio que fue comprado con el... Habría que recordar con la inmobiliaria Pima, donde él es socio, y también su familia, pues prácticamente el alcalde dice que este hecho no es un daño, no es un quebranto al erario público, ni tampoco representa un daño. Por lo contrario, él expone que fue más bien un tipo de error administrativo en donde en algún momento él se abstuvo de no votar o votar el caso, que es el dotar de infraestructura hidráulica a esta zona donde él y su familia pues tienen 12 hectáreas bajo una empresa inmobiliaria. Lo que sí cabe destacar es que tampoco Pedro González expuso en su patrimonial, que todavía queda como pendiente dentro de las leyes actuales, en materia de los reglamentos actuales en el municipio de Mazén, él no manifestó en su 3D3, en su salvación patrimonial, que él tenía esta inmobiliaria también. Muy bien, Alfonsina. ¿Qué prevés que pase aquí? ¿Que ya el municipio se lavó las manos con el tema y todo queda en manos del Tribunal de Justicia Administrativa? Pues habrá que esperar la determinación de la sala y ver en qué términos deciden esto. Correcto. Podemos escuchar la declaración del alcalde. Correcto. Vamos a escucharla, me parece muy importante. El caso de Pedro González es un tema que ya ha venido atendiendo la Contraloría para evitar cualquier... A la interpretación se ha turnado al tribunal y estamos esperando la resolución del tribunal para actuar en consecuencia. Él hasta el momento dice que no le ha notificado. ¿Usted tendría una comunicación directa con él o se tomaría alguna decisión al interior de él? He tenido comunicación con él sin interferir con los procedimientos, además para ser muy claro, y justamente para evitar este posible conflicto, por eso la decisión de turnarlo al Tribunal de Justicia y estaremos esperando la resolución. ¿Alcalde, cuál sería todavía la posibilidad de que el tribunal diga no soy competente, se los reenvío? Bueno, si esa fuera la situación, como se analizaba en otro caso aquí en el ayuntamiento y no lo regresa, entonces ya con plenitud nosotros lo atenderemos. ¿Pero si realizar el proceso ustedes le pedirían a él que dejara a la presidencia? Cuando tengamos las resoluciones podría atender con mucho gusto. ¿Usted decidiría sobre la permanencia de Pedro González en el consejo? Pero vamos a dar oportunidad, ya saben que no me gusta entrar en especulaciones, conforme se vayan dando las situaciones iremos tomándolas de cien. ¿Qué ha llamado a los consejeros ciudadanos que, bueno, muchas veces pues tienen que tomar decisiones que puede haber ahí conflicto de intereses? Sí, ese es un tema, mucho, y sirva de ejemplo. Yo con la información que tengo hasta ahorita, no hay ni daño patrimonial ni hay un beneficio personal. Lo que sucedió en el consejo de Zapal fue un error de procedimiento administrativo. Entonces, el llamado, lo que hemos venido haciendo con todos los consejeros es que cuando haya un tema que vaya a ser aprobado en la comisión, en donde ellos tengan un interés, se excusen, como lo hacemos aquí en sesiones de ayuntamiento, y eso evita malas interpretaciones. Bueno, Alfoncina, pero a ver, el alcalde aquí dice que no hay beneficio personal. Es clarísimo el beneficio personal. Hoy los predios de Pedro González ahí tienen un mejor valor, porque ahora ya tienen servicios. Sí, así es. Como lo marca el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, indica que cualquier servidor público que se vea beneficiado económica, familiarmente y empresarialmente, pues sí es objeto de una sanción. Este es el caso del consejero presidente, Pedro González. Entonces, sí parece que el alcalde lo está exonerando, a pesar de la propia resolución que emite la Contraloría. Entonces, hay muchos temas que ver, habría que ver si esa comunidad era prioritaria, o si no se dejó de lado a otras comunidades quizás con mayor grado de marginación, a las cuales les hubiera causado un impacto más y a gente además con otra situación, que ir a meter el drenaje a un fraccionamiento campestre, que si bien está en una comunidad rural, pues también hay lotes ahí de gentes que pueden pagar perfectamente sus servicios. Sí, habría que recordar que este fraccionamiento campestre, pues solo está integrado por 150 habitantes en esta comunidad y no era de uno de los objetivos principales. Son fincas de descanso, son fincas de recreo, con albercas algunas de ellas. Sí, algunas tienen pues albercas. Bueno, y Pedro González no solamente debió excusarse, debió informar al consejo que ahí tenía propiedades, ¿no? Lo debió de haber informado y lo debió de haber manifestado dentro de su patrimonial, que es la 3 de 3, y nunca manifestó el que tenía explícitamente terrenos en ese espacio. Y ya con algo más de decencia tenía que haber dicho que él pagaba su parte en esa obra, ¿no? Sí, claro. Bueno, porque Zapal Rural no es un programa creado para beneficiar a fincas de descanso campestres. Y habría que recordar que hace, justo cuando el Contralor, que fue el martes de la semana pasada, comentó de este tema, de que ya se había turnado el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa, el señor Pedro González informó, dio una pequeña entrevista al periódico AM, donde comentó él, donde sostenía que él no tenía ningún tipo de conflicto de interés y que hasta la fecha no se le había notificado. Bueno, por eso simplemente se llama cinismo. Bueno, Alfonsina, gracias. Gracias a ti, Hernán. ¿Qué va a pasar en el caso de la telenovela de prevención? Ah, en el caso de la... Protección civil. ...de la subdirectora de protección civil, pues el viernes había que recordar que la directora del Instituto Municipal de las Mujeres comentó que sí podría entrar en un caso de... ¿Violencia de género? ...institucional. La funcionaria de esta edad, pues, dio una entrevista al Sol de León, al periódico El Sol de León, en donde ella manifestó que, pues, no tenía... ...no fue informada en su caso y que tampoco se le comentó de esta baja. Entonces, ella manifiesta que nunca se le informó de su separación del cargo y el día de hoy el director, Fernando Acampo, comentó que efectivamente hasta el día de hoy se le notificó de manera formal a esta servidora pública. Pero también estaba el tema de que Salomón estaba sujeto a evaluación, ¿no? Alfonso, tiene que podría también tomarte otra decisión ahí, o la va a librar también esta vez. Pues, más bien, aquí no sé si la servidora pública, ex servidora pública, pues, podría tomar algunas causas ilegales, no sé, buscar intervención de derechos humanos, incluso a algún tipo de defensa, dadas las condiciones en que, pues, se dio su despido. Bueno, me parece que tiene un buen nivel de capacitación para desempeñar el trabajo que hacía, según se lee en su currículum. Bueno, pues, sí, estamos en contacto. Gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Buenas tardes. Hasta luego. Hoy una pausa, regresamos.